TOROS Siento que arranco la carretera, voy enfierrado por la costera Mi troque casi se le espalpaca, pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Limpiándome de calaje 13, pasé bien horneado por culichis Rosalía en marihuana, en guamuchis, en mocorito me aplasté un sushi Y cuando iba aterrizando avión, ya remangué, ya metró un linión Por entremedio de las parcelas, bien loco, retorné a la crisis Esquizofrenico y bien hondiado, sentía que es trojera y es privado Llegué al parrizo y a desengaño, y los guachitos me la pelaron Antes de llegar a Navojoa, en una Pemex Recarga a diésel, compré un 24 de Tecate, rejunté y le di rayte una morra Y la canción de Ojos de Sonora, la resumimos en una hora Me divorcié de ella en Obregón, en la capital un bailadón Me alcolicé como el dios Eolo, también foqué hasta quedarme un volo Ya cuando volví a entrar al planeta, andaba en quino y veía sirenas Tomé en la casa de Quiroz Mora, me periquiasta, sabí la bolsa, brinqué la raya y nubo de mora Y me cuscomo locomotora, bien relajado y también sonriente Llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Mi subcumplida le dije al jefe, me dio cisto a conas de billetes Arranqué rumbo al Hotel París, mujeres vino, banda en el suite Pasado me voy para mi rancho, y en cinco días vuelvo volando ¡Gracias!